bueno dani nos dice que es integrante de la agrupación y autor de la música además tiene doble responsabilidad coautor con manuel suelo gil que es el que puntea y le hemos sacado apoya te voy a tener al final por linea por linea fíjense usted de qué detalle que un periplo por toda la comarca habéis estado ya en varios escenarios y bueno todo lo que es la comarca y parte de málaga hemos estado en todo y aquí siempre nos gusta venir nunca fallamos porque el público no nos acoge muy bien la verdad bueno dani muchos años también ya no en esto yo llevo ya creo que este año 19 19 años saliendo sí pero bueno es muy divertido cada año es más agotador porque el carnaval está estructurado una manera donde se canta de manera muy continuada y luego ya cuando llegamos a este concurso que prácticamente el último cuentos allá pues la garganta está un poco destrozada pero bueno merece la pena por la gente que tan tarde que hay el teatro con el gran número de gente sí 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 para ser la primera semifinal un público muy cálido verdad que en tarifa el año pasado vinimos bueno venimos todos los años pero el año que venimos nos colamos las finales la gente respondió a un gran nivel y nosotros encantados merecía la pena ver y por ello nada más nos alegramos nosotros también por eso porque os sentáis en casa dani y bueno porque tengáis esa fuerza para seguir porque simplemente un mensaje para el carnaval de tarifa sería fantástico que salieran más agrupaciones no que concursarán más agrupaciones que es un concurso muy bonito y bueno de aquí le mando un mensaje de apoyo que salga sobre toda la comparsa tarifa que a mí personalmente me gusta me gusta muchísimo y nada de aquí los animo a que sigan y a todas las agrupaciones que salen callejeras pues los animo también a que salgan a gusto escucharte también autor de letras no no hay no hay no me moja no como con mi guitarrita y musiquita tengo de sobra sí gracias va a aceptar también el humor gracias muy bien bueno pues los creativos ellos eran los creativos eran bueno podemos decir que también quedan dos agrupaciones para que esta primera semifinal pues se dé por consumada pero bueno la verdad es que está siendo muy ameno ellos mismos lo decían los reconocían y nosotros como ustedes pueden ver no estamos en mambalinas estamos ya pues bueno los camerinos poco a poco nos vamos colando un poquito más y dentro de poco quiero decirles que salimos de integrantes también pues damos un paso a la penúltima actuación de la noche de la primera fase clasificatoria con una chirigota que nos viene de San Roque bajo la dirección de Juan Rodríguez Moreno letra de Rafael Velasco música de Jorge Herrera y Rubén López y con todos ustedes la chirigota los que van de culo a suscríbete a las tablos peru Cuando mi madre me dio a luz, abrí los ojos y supe que algo iba mal. Mi matrón en mi hospital era la tasa de un parque, la mohía me acababa de cagar. Aprendí a loco que a sandal, porque los brazos nadie me quería llevar. Desde el chico era tan gafé, me temía hasta mi padre, se creía que lo iba a contagiar. Y en el colegio nadie me quería hablar. Ligar pa' mí era una invitación, porque hasta las feas decían que no, tan solo una tía. Yo me ligué y tenía un pedazo de paquetón. Y con el coche a mí me llaman el matasuegra, son muchos los que me dan las gracias. Por descuidarme en algún cruce rotonda o paso de cebra. Qué mala suerte, qué mala suerte, mamá que neta no sé seguro. Así que me ve chido de gafé, porque este año vamos de culo. Al jurado yo le pido, que junto el repertorio. Mejor no hablemos del mundo, que acabo yo en el apuratorio. Qué mala suerte, qué mala suerte, mamá que neta no sé seguro. Así que me ve chido de gafé, porque este año vamos de culo. Aquí llevo un gato negro, pero para mí desgracia. La prensa de la mañana, que era el pollón del negro del guasa. Qué mala suerte, qué mala suerte, mamá que neta no sé seguro. Así que me ve chido de gafé, porque este año vamos de culo. Qué mala suerte, qué mala suerte, mamá que neta no sé seguro. Así que me ve chido de gafé, porque este año vamos de culo. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Ole! 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 ¡Gracias! Nosotros los andaluzes decimos cosas graciosas, nos hemos acostumbrado a cambiarle el nombre a toda la cosa. Por ejemplo, picha mía, cuando la barriga fiesta, nosotros los andaluzes decimos que me voy de Vareta, y si vemos al Paquirín decimos Madrid con toda la letra. ¡Ah! Le hemos cambiado el nombre a dos de los cinco deos. ¿Qué te ha gustado? Este se llama Tomillo, y este se llama Romero. Ustedes dirán por qué, pero se lo explico yo sin complejo. Si tú lo miras bien, soné todo feo, lo que le dan es mucho al goleo. A mí la suerte me da de lado, he perdido el trabajo porque mi jefe estaba liado, con mi parienta y me ha tocao la lotería el otro día, pero el momento yo lo he perdido y la he encontrado el mismo tío. Hablando con la parienta, los dos sentados en la cama, después de una noche larga, escuchando al niño como lloraba, le dije tú eres mi Eva, por ser mi primer sociente, y tú eres mi peullón porque eres gordito y también carrete, y porque no sé si eres 206 o el 207. Ah, cariño, tú eres mi vida, tus ojos son dos luceros, me dios y yo quería, esa polvo mañanero, la balanza sobre ella y me dios un pierno tan terao. En la mesita no sé estar por votar, con el cambio al niño que se ha cagado, a mí la suerte me da de lado, he perdido el trabajo porque mi jefe estaba liado, con mi parienta y me ha tocao la lotería el otro día, pero el molesto yo lo he perdido y la he encontrado el mismo tío. Juan, y no me da tan mal. Juan, y no me da tan mal. Juan, y no me da tan mal. "...ya, ¿eh? Juan, y no me da tan mal, ¿eh? Ya me da tan bien. Sabe esa de nube. Sabe que de tonta, acá viene toda, ¿eh? Está gracioso, está, será. Está la Use, está, no, está, no se... Arena, no tiene Sí, es porque, no, está aquí no me da tan mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esa niña que tengo las naradas, los espalraguitos regalados, regalados, regalados. Recibí una invitación de una morena que estaba a cañón. Quedamos para vernos y lejé a la gran puta en la Photoshop. Poco y caso me tomé para lograr ver guapa a esa mujer. Pero qué mala suerte, me echaron ganas, hoy no me coloqué. ¿Para qué quiero más si pensé? Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, hoy todo va a salirme bien. Hoy hemos quedado por la tarde para pasear porque hace solecito. Hoy voy a cambiar mi suerte, hoy voy a cambiar mi suerte. Una monedita, otra monedita, que la maquinita está calentita. Cambié veinte euros en monedas y toda fruta la eché. Sé el avance empobado que bebiendo frutas caer. La monedita, otra monedita, otra monedita, otra monedita. Poco me bajaba del coche y me encontré a mi vecina. Con mallas ajustadas de esas que marcan la coquina. Escandalizado quedé, arme sus lindos pechotes. No te imaginas cómo se puso aquello más gordo que el chico de ti. Del tiro le dije, vecina, quiero rollo contigo. Y nos fuimos para su casa con dos copas de vino. Y vino, y vino, y vino. Ambos nos quitamos la ropa, yo con un cebollazo. Y cuando yo me acercé a ella, tuve un gran gatillazo. No sé qué me pasa, nunca me pasó. Esto no levanta, qué gran decepción. Tengo que arreglar lo que le digo ahora. Yo soy un bien que da, debo darle coba. Mucha vecinita, esto sucedió. Mi quichita tiene educación y decencia. Yo sé que mío lo que te ha hecho es una reverencia. Te invitaron a una fiesta en el Peñón de Gibraltar. Todos comimos y bebimos hasta reventar. Justo en medio de la pista a mí me dio un apretón. Me fui corriendo para el toile y me llegué un gran sorpresón. No queda papel, yo de aquí no me muevo. Tengo que avisar, cojo mi móvil nuevo. Me sale chistel, esto es una locura. El culo pringando y yo sin cobertura. Y no me va el guasa, guasa. Se darán cuentas si tardo. O si no, yo con los dedos pinto el rostro de picardo. Y no me va el guasa, guasa. Con el café ya ni atino. Que parezco a la del monte, a la sombra de un buen pino. Y no me va el guasa, guasa. Aplausos. 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 Dicen que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdonir. Tú me has robado el corazón que se despeje en tus barrones y que no llueva ser pentina. Y si debajo de un andamio hay que pasar, que sea tramona o va a salir. Cambia de gracia por la gracia, prueba el compás y digo celo. Los coloretes y a la calle, allí los huevos de nuevo. Si te quiere grabar, en la calle te espero. En la calle te espero. ¡Gracias!